Tú me vienes, tú me vas, que me jura Margarita, que me jura Margarita, Quiero tenerlo donde sólo vamos por la valida, por la valida, por la valida Y ahora el mal de tiempo, mi validad es amiguita Por la valida, por la valida, por la valida La hora de baile viento, mi marquilla de zanfía, mi manda, mi marquilla de zanfía. No hay en el mundo cosita, que yo pueda o querer tanto que no. No hay en el mundo cosita, que yo pueda o querer tanto que no. No hay en el mundo cosita, que yo pueda o querer tanto que no. No hay en el mundo cosita, que yo pueda o querer tanto que no. No hay en el mundo cosita, que yo pueda o querer tanto que no. No hay en el mundo cosita, que yo pueda o querer tanto que no. No hay en el mundo cosita. No hay en el mundo cosita, que yo puedo o querer tanto que no. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!